Esto es Escenario Deportivo Sí, buen día, sí, gracias a Dios ya arrancando otra semana más y bueno, sabemos, como es una pretemporada, difícil, cansada pero sabemos que es base fundamental para un buen rendimiento durante el torneo Ya esta semana se espera el primer amistoso, según se conoce la planificación del técnico Ramiro Cepeda Sí, sí, creo que tenemos miércoles y sábado, si no estoy mal amistosos, que bueno, a lo largo nos sirven para ir soltándonos un poco de las cargas Hablando de las cargas, ha sido días prácticamente de doble turno en la mañana trabajo físico, como hoy se observa y luego contacto con el balón por las tardes Sí, así es la planificación del profe y bueno, creo que complicado en la mañana que se les gaste pero sabemos de que eso va a ser importante para también estar fuera de cualquier lesión y ya pues en la tarde ya un poquito más sueltos con uno táctico que trabaja el profe Vimos ahí por lo menos en el cierre de semana, justamente la semana anterior de que pues en el trabajo en balón se hizo por ahí un fútbol donde de alguna manera se iba exigiendo a cada uno de los jugadores para ir viendo quiénes podrían optar la titularidad por lo menos para estos amistosos, entendemos hay una competencia fuerte, Julio Sí, la verdad que sí, como le digo, ha venido gente de buen nivel también y creo que va a ser una competencia muy sana, sabemos de que en cualquier momento cualquier jugador no pueda estar, otro lo va a suplir de la misma manera teniendo mucha gente de calidad ¿Y cómo se siente en lo personal, Julio? ¿Qué tal en el oficio? Bien, bien, gracias a Dios, bien creo que no se siente mucho porque el estar entrenando para estar en la final como fue el torneo pasado, creo que fue poco el tiempo y bueno, lo poco que tuvimos lo completamos con el gimnasio Bueno, Julio, y en el caso de buscar esa titularidad definitivamente conoce quiénes podrían estar ahí en esa pelea sana el mismo Brandon de León, prohibimos a Ruano que también está ahí como una alternativa también Sí, son varios, la verdad que en la contención pues hay varios jugadores y bueno, lo que tiene que hacer uno pues en su momento si le toca pues dar lo mejor de sí sino pues apoyar al compañero que en cualquier minuto puede entrar uno también al trabajo a hacer lo que el compañero está haciendo Julio, y en el caso del Mundial hablando alusivo de lo que por lo menos hoy se vivió y estaba la expectativa de qué pasaba con el mismo Rusia y Uruguay ¿Qué piensas de lo que al final se dio? Sí, mire, como comentaba hace rato todas las quinieras pues están cayendo en base a que resultados que uno no espera pero creo que ya con la ayuda del VAR pues creo que ha sido más competitivo el Mundial ha habido menos margen de error y bueno, esperemos ver si Argentina todavía se puede meter Bueno, y por cierto, ¿con quién simpatiza Julio? ¿Argentina? Sí, Argentina, siempre he leído Argentina y bueno, esperemos ver que pueda clasificar ¿No leído bien a Messi, Julio? Sí, sabemos, sabemos pero creo que para este partido ya va a haber más unión y más competencia para que puedan ayudarlo ¿Y qué final pronostica podría ser para este Mundial Julio Estacuy? ¿Considera ahí alguna opción que ya se puede ir viendo? Mire, yo siempre le digo a Argentina y espero que pueda ser Argentina y una Alemania Bueno, nuevamente a Alemania, a ver cómo le va que le ha costado también Por eso le digo, va a ser complicado pero si pueden llegar a clasificar creo que pueden hacer cosas mejores ¿Pero terminar qué tal en el ambiente, Julio? Porque prácticamente se quedaron 10 jugadores y 10 han venido nuevos entre también el resto de canteranos Hoy contábamos 30 jugadores Entendemos que eso también este proceso de esta pretemporada busca ir conociéndose entre ustedes Sí, la verdad que sí Como le digo, ha venido gente que en sus equipos eran importantes también y vienen con el deseo de eso de sobresalir de buscarse un mejor espacio y bueno, creo que el camerino siempre ha sido un camerino sano y creo que así va a seguir siendo compañeros que ya se conocían y pues prácticamente eso hace más ligera la comunicación de todos Esto es Escenario Deportivo